¡Gracias! ¡Tres, uno, dos, tres! Y se inaugura la Feria del Deporte 2022. Agradecemos mucho su existencia. Dibiértanse, discútenla, conozcan todos los deportes que existen en el comité. Muchas gracias. Comenzamos. Les recordamos que también tenemos el área de comida, donde hay putos, donde pueden consumir alimentos deliciosos. Y también en esa misma área podrán recoger su medalla al término del circuito y con su pasaporte. ¡Vamos! Siguiente, empezamos conmigo en el correcimiento. Abajo, brazo. El brazo viene extendido. Aquí, dos, dos. ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Van a extensión del brazo! ¡Braso de adentro!